Ya te digo adiós, aunque te quiero Y sin embargo, te digo adiós Yo siempre creí que me querías Pero ningún día me lograste amar El recuerdo me hablará de ti De tu sonrisa y tu cara infantil Pero un día me olvidaré de ti Pero ya te digo adiós, aunque no es fácil Y sin embargo, te digo adiós Ya te digo adiós, aunque te quiero Y sin embargo, te digo adiós Yo siempre creí que me querías Pero ningún día me lograste amar Y yo que creía que me querías Y yo que creía que me querías Ya, 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 ya le digo adiós Ya, 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 ya te digo adiós Ya, 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 ya te digo adiós Ya, 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 ya te digo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!